Música Pues nada chavales, nos dirigimos al final del juego Y espero que os guste este final, para ver el final de Leon Bueno, nos vemos en el próximo episodio de Resident Evil con Claire Ok, hasta la próxima Vale, el ascensor central es este de aquí Derogante Atención Secuencia de autodescrupción iniciada Use el ascensor central para evacuar inmediatamente a la vez inferior Atención Secuencia de autodescrupción Justo estaba pensando en ti Pues ya somos dos Estaban preocupada Hacemos buen equipo Pero quiero saber algo Podemos irnos Por favor, dime que lo tienes Ah, lo tengo Le voy a verificar la muestra y nos largamos Antes de eso Hablé con Annette Dice que no eres del FBI Oh, Leon ¿Por qué no me has dado la muestra? Porque he visto Que quería confiar en ti Y no puedo Esperaba que no tuviera que acabar así Así que al final Solo era un peón para ti Solo hago mi trabajo Y yo el mío Así que baja el arma Estás arrestada Dame la muestra, Leon No quiero herirte Pues dispara No creo que puedas Nadie conseguirá la muestra Espera Creo que puedo ¡Mierda! Déjame Calla, te tengo No vale la pena Ni lo pienses Cuídate mucho, Leon ¡No! 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 Atención, secuencia de autodestrucción inicial. Use el ascensor inicial para evacuar inmediatamente al acer inferior. Atención, secuencia de autodestrucción inicial. Use el ascensor inicial para evacuar inmediatamente al acer inferior. Atención, secuencia de autodestrucción inicial. Use el ascensor inicial para evacuar inmediatamente al acer inferior. Atención, secuencia de autodestrucción inicial. Use el ascensor inicial para evacuar inmediatamente al acer inferior. 9 minutos para la detonación. ¿Quién es? ¡Claire! ¡Leon! ¿También estás aquí? Sí, pero todo se viene abajo. Escucha, tienes que irte. ¡Deprisa! Sí, hay una salida. Podemos hacerlo. ¿Dónde estás? ¡Claire! ¿Sigues ahí? ¿Leon? León, no te escucho bien. Olvídate de mí. Solo sal de aquí. ¡Mierda! 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 León, guardamos aquí. ¡Mierda! ¡Mierda! Vale, aquí no hay más nada. Aquí hay una puerta de atrás. ¡Mierda! 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 Múntala con K. Múntala con comida. ¿Esto es una broma? ¡Hostia! Otro zombie por aquí. Credex. ¿Sabes de aquí, tú? Seguimos alcanzando. Allá atrás me dejó algo, seguro. ¡Hostia! No creo que me tenga que enfrentar el cabrón este. Sí. Tengo que conseguir. ¿Qué puedo dejar aquí? Ah, mira. Nada, aquí. Dejo una planta. Y ahora combino esta. Siete minutos para la detonación. Atención. Segunda persona. Muy iniciada. ¿Pero qué? Vale. Vamos. Vale. Vamos. Vale. No me jodas, vi. No me jodas, vi. No esquivo alguna, tío. No me jodas. No me jodas, vi. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Combinamos. No se puede combinar. Vamos a ver cómo es. ¿Qué más armas tengo? Tengo ahí la escopeta. No tengo nada. Tengo ahí la escopeta. Hijo de puta, eh. Aquí viene. Es que no corres una mierda, tío. Ya estoy muerto ya ¡Ahhh, tío! ¡Ey! ¡Las yaranadas, tío! ¿De dónde ha salido esto? ¡Eh! ¡Venga, hombre! ¿Le disparé en el cuerpo y salió disparado para allá? ¿Cómo va a ser eso? ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Me voy a guardar aquí. No, 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 no. No me creo que la eches de menos. Creo que hemos terminado el juego con... ¿Qué era lo que... ¡Leon! ¿Eh? Con Leo, eh. No creo que después jugarlo con Claire. Tal y como te dije. Ahí está. Juego terminado, chavales. Eh... Con... Con... Leo. Me falta ahora jugarlo con... Con Claire. Así que, todavía seguimos en... En esto. Gracias. No entiendo, es que no me está cargando los mandos, sí. Me está cargando los putos mandos, esto aquí, el cable este, no sé si es el cable, no sé qué coño es. Vamos a poner este, a ver. Ya, yo no entiendo, tío. No entiendo, no entiendo, tío. No entiendo, no entiendo, no entiendo, tío. No entiendo, no entiendo, tío. No entiendo, no entiendo, tío. No, no, no. Pues nada, chavales. Continuaremos con Claire. ¿Entienden? Ahora... Lo he terminado en modo estándar, como se ve ahí. 9 horas, casi 10 horas de juego. Y me queda ahora jugarlo con Claire. Así que son otras casi 10 horas más. Pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!